Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Aquí en Alevón, Carolina. Vamos a estar este 14 al 16 de septiembre de este año en Alcalá de Henares, en el Sensual Alcalá. Claro, claro. Sí, no hablo todavía español, pero para esa fecha va a hablar seguro. Por lo menos un poquito. Así que si yo fuera tú, no me perdería esa fecha. Vamos a estar con vosotros. Bailando con vosotros, ten muchas ganas de estar allí de nuevo en Madrid. Así que nos vemos bailando ¿dónde? Pronto en Madrid. Que son vayan banquistudos. See you.